Ok, así que aquí les voy a enseñar cómo convertir 500 a 10,000 de aquí a febrero al Super Bowl en jugando futuros en apuestas. Así que aquí uno en Futures puede escoger quién va a ganar el Super Bowl, right? Odds to win the Super Bowl, quién va a ganar la final. Hay un equipo aquí, solo voy a dar el ejemplo, este no es el que me gusta, solo voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, este paga, por cada 100 dólares, paga 1,345, eso es lo que significa más 1,000. Así que quiere decir que está pagando 13 veces. Ok, así que puedes escoger ese solo para el ejemplo, no es el que me gusta, pero... Ok, así que si tú pones 500 multiplicado por 13, ok? Ok, estás hablando de 500 multiplicado por 13, ok? Estás hablando de 6,500 dólares, ok? Que ganas. Ahora voy a enseñar una forma de protegerte, ok? Solamente si llega a los Playoffs, que es casi 100% seguro que va a llegar a los Playoffs, estás garantizado a ganar. ¿Por qué? Porque ahora mismo tienes 500 para ganar 6,500. Y esto es el que les voy a decir, paga mucho más, paga casi el doble, ok? Pero solo para el propósito del ejemplo. Así que vamos a decir que llegan a los Playoffs. En los Playoffs potencialmente tienes que jugar para ganarle final 4 juegos, ok? En las eliminatorias, los Playoffs son las eliminatorias. Así que lo que vas a hacer para protegerte y garantizar una ganancia es que, vamos a decir, el primer juego de los Playoffs juegas 500 dólares, ok? Contra el otro equipo, ok? Así que para garantizarse, porque por ejemplo, si ganas el otro equipo, recuperaste tus 500 y puede ser un poquito más que ganes por las, como paga las apuestas. Pero solo para simplificar el ejemplo. Ahora tienes 1,000 invertidos. Vamos a decir que el equipo que escogimos, por el propósito del ejemplo, vamos a decir aquí en Minnesota. Vamos a decir que en Minnesota gana. En la primera ronda, ok? Así que primera ronda. Entonces quiere decir que tienes 1,000 invertidos. Por ejemplo, que 1,000 si ganas y perdiste los 500 para protegerte. Ahora el segundo juego, juegas 1,000 en la segunda ronda. Ok? Y vamos a decir que igual, Minnesota gana. Sigue en la tercera ronda. Ahora perdiste los 1,000. Ahora vas a la tercera ronda. Y tienes 1,500 invertido. Que tienes que recuperar estos 1,500 más lo de esto. Así que ahora juegas 2,000 en la tercera ronda. Ok? Y si llega al Super Bowl, ok? Que es la cuarta ronda. Este es el ejemplo que quieras proteger tu apuesta que ya sería la final. Ok? Tienes 3,000. 3,500. 4,000 invertido. Quiere decir que tendrías que jugar 4,000 en el Super Bowl. O puedes jugar hasta 4,500 para salir ganando. Y de ahí tienes garantizado. Porque si gana Minnesota, este ejemplo de tu equipo, ganaste. Si gana el otro equipo, recuperaste todas las apuestas. Y todavía saliste 500 positivos. Así que ahora estás garantizado de ganar 2,000 dólares. Casi con cero riesgo de esta forma. Ok? Así que esta es una forma de ganar garantizado 2,000 dólares. De aquí al Super Bowl, invirtiendo 500. Que estás hablando de más de 4,000. 4,000 por ciento. Ahora, si solo lo dejas correr y no te proteges de los playoffs. Que yo creo que va a ganar el equipo que estoy diciendo. Entonces estás arriesgando 500 para ganar más de 6,000. Entonces el equipo que me gusta está pagando más de 10,000 dólares. Con 500 dólares. Ok? Así que este es un ejemplo solo con esta prioridad. Si subimos las prioridades. Que el equipo que me gusta está pagando más de 20 veces. Estás hablando de garantizándote ganar. Si haces lo mismo y proteges tu inversión. Estás garantizado de ganar 6,500 dólares. Ok? 6,500. No es importante quién gana el Super Bowl. Porque si gana este equipo. Si gana el otro equipo en la final. Me gana este los 6,500. Ok? Así que esta es la forma de garantizarte. En las más de 6,000. Casi 6,000 dólares. Porque es un poquito más de 6,000. Porque está pagando un poquito más de 20 a 1. Así que si están interesados en aprender esto. Estoy haciendo algo super. El curso que te voy a enseñar cómo hacerlo. Cómo colocar la apuesta. Va a costar 500 dólares. Ok? Así que. Y de ahí tú lo puedes hacer solito. En tu cuenta. Te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo en tu cuesta. Así que es 500 dólares. Y algo que voy a hacer es. Voy a partir las ganancias con todo el mundo. Así que encima de estos 500 dólares. Que estoy cobrando por el curso. Te va a salir gratis el curso. Porque voy a partir las ganancias de eso. Voy a poner todos los 500 de lo que estoy cobrando en el curso. Para meterlo. Así que tú vas a poder ganar de los 500 de inscripción del curso. Más. Y te voy a enseñar exactamente cómo lo haces. Si quieres hacerlo con más capital. Lo puedes hacer con 100, con 50. No hay mínimo de hacerlo. Así que es una forma de ganar garantizado dinero en la apuesta de aquí. Y solo esperar de aquí en la final del Super Bowl. Siempre es el primer domingo. Ok? Que sería febrero 3. Ok? Primer domingo de febrero. Así que en poco tiempo ganar garantizado. Como dije, 6500 dólares. Ok? Así que están interesados. Voy a poner Paypal link. Voy a poner Paypal por tarjeta. Ok? Y vamos a hacer esto. Y como dije. El curso. Que va a haber venido grabado. También en vivo. Voy a enseñar exacto cómo hacerlo. También en los Playoffs. Te voy a enseñar exacto cómo colocar. Si quieres proteger tu inversión. Recuerda protegiéndola. Así que solo llegando al Playoff. Estás garantizado que ganas 6000. Más de 6000 dólares. Ok? Solo si ellos llegan al Playoff. Ok? Así que éxitos. Y nos vemos. Vamos. Gracias. Gracias.